¿Cómo se puede decir que es un largo camino el que todo deportista debe recorrer para poder participar en eventos como una Paralimpiada u Olimpiada Especial? Son largas, sabemos las horas de entrenamiento y que también se requiere sacrificio. Sacrificio no nada más del deportista, sino también de la familia, de los amigos, de todos los que lo rodean. Decir que sabemos perfectamente que ustedes se sienten orgullosos, pero también su familia, porque sabemos que valió la pena la inversión que se hizo de tiempo, de trabajo, de todos sus entrenadores también, ya que arrojó increíbles resultados, elevándolos a ustedes en el orgullo de nuestro municipio. Decirles que son campeones con o sin presea, que se han convertido en ejemplos vivenciales de cómo debemos de no solo soñar en lograr grandes cosas, sino también trabajar para poder llegar y alcanzarlos. No hay que olvidar que la diferencia entre lo posible y lo imposible está en la determinación de la persona. Hay que seguir esforzándonos para lograr mejores resultados el siguiente año, pero también el año que viene y los que siguen. En conjunto, creo que hay que promover el deporte paraolímpico y especial, destinando mayores recursos para apoyos, teniendo que integrar a más personas con discapacidad al deporte para que vivan una vida activa y saludable. Y finalmente, sensibilizar al resto de nuestra comunidad de que el deporte no solo está reservado para un cierto sector de la población, sino está abierto para que cualquier persona pueda practicarlo y distinguirse por su empeño en el mismo. Por ello, a nombre del presidente municipal, un servidor, Samuel Elbestrán, quiero agradecer a los 10 atletas que participaron en la Parolimpiada en las disciplinas de natación, atletismo y en las distintas categorías, como la categoría de ciegos y débiles visuales. El mismo reconocimiento también va para los seis deportistas que participaron en la Olimpiada Especial en las disciplinas de natación, básquetbol femenil y los entrenadores que los acompañaron a ambos eventos. Decirle que tiene nuestro reconocimiento y respeto a las familias de los deportistas, que gracias a su igualable apoyo, todos esos sacrificios que han tenido que tomar colectivamente como familia, hoy se ven reflejados y se sabe que valió la pena. Muy buenos días a nuestros preciosos campeones, atletas, ganadores, ejemplo de nuestra comunidad y orgullo de Cádiz Zonaense. Muy buenos días a los entrenadores de estos jóvenes que han dado tanto a ustedes y miren el fruto que han producido. Bienvenidos a los padres de estos jóvenes logrados, estos emprendedores, estos chicos que merecen esta y muchas más acciones de reconocimiento y de apoyo para su desarrollo y para su posicionamiento en esta sociedad, para que toda encenada sepa el valor de una persona con discapacidad cuando tiene el apoyo, cuando tiene las asociaciones, cuando tiene a un gobierno, pero sobre todo cuando tiene unos padres que lo han dado todo por ellos.